¿Qué pasa gente? Bienvenidos a una parte más de Team Sonic Racing. Muchísimas gracias por estar ahí viendo una parte más de este Let's Play. Y bueno, vamos a abrir unas cuantas cápsulas antes de empezar. Hasta llegar a 800 y pico puntillos. Vale, perfecto. Accesorio para Silver. Cubos azules que nos dan bastante igual. Esto también nos da más que igual. En este episodio vamos a sufrir, eh. Vale, este debe ser para defensa de Amy. ¿Por qué? Porque, porque creo que tenemos que hacer un Temerario, si no recuerdo mal. Ruedas para el Robot, que todavía no lo tenemos. Alerón Real para Blaze. Oh yeah, este molaba, eh. Vale, Turbo de Carrera, me parece perfecto. Podríamos usar alguna... No lo usamos en la parte... En el anterior Temerario. Si quizás podríamos haber usado alguna de estas ventajas que nos dan. Pero bueno, Capo de Sacudida Legendario. Oh yeah, para Knuckles. Vale, Amplificador Eterno, de Silver. Y este va a ser el último. Wow. Egg Propulsor Serie 3, como mola, chaval. Todavía no he usado a Eggman, creo que no lo tengo. Si no recuerdo mal, todavía no lo tengo. Bueno, vamos al lío. He pensado, he pensado, he pensado que podría hacer directos de Sonic. Sonic, no serían muchos, porque, bueno, tampoco son muchas carreras que se puedan hacer. Pero para sacarme las carreras que ya he hecho anteriormente en difícil. Vale, ahora que ya tenemos más accesorios y tal en los coches, que son bastante más buenos. Pues lo que son carreras, hacerlas en difícil. Porque hay un logro de Steam que me gustaría conseguirlo. Y simplemente eso. Seguramente los haré en directo, como ya son cosas que he hecho. Y un día, pues en dos o tres días, me lo haré tres directillos. Y los haré en difícil, probablemente. Así que estad atentos al Twitch de... Creo que está en el canal. Es el Twitch de Megánico80. Así que si nos seguís, os enteraréis de cuando haré estas carrerillas. Y lo dicho, aquí tenemos una carrera por aquí, voz normal. Que quizás la intentamos hacer en difícil en el próximo episodio. Pero no estaría mal en este episodio hacer el Temerarios. Así que no hay ninguna llave a hacer. Pues nos vamos a meter a nuestro queridísimo Tails. Vale, customizado creo que está perfecto. Más velocidad. Esto nos da más velocidad también. Y esto nos da más velocidad también. Velocidad, aceleración, todo lo bueno. Vale. ¿Vamos a cambiarle el color o qué? Cábuen. Este negro mola, ¿eh? El de Shadow. Pero lo vamos a poner rojo. Está muy chulo rojo. Parece un Ferrari Formula 1. Está guapo, guapo. Vale, modificaciones. No he podido ponerme ninguna ventaja de esas. Pensaba que sí que podía. Pero supongo que en estos es como un challenge el de Platino. ¿Dos mil puntos? El truco era este, ¿no? Pasar cerca y justo derrapar, si no recuerdo mal. He derrapado, pero gracias. No me hubiera quejado. Ahora tampoco me hubiera quejado. Es que no sé dónde están, entonces... No, me jodas. He perdido el por 1,5. Por imbécil. Por no intentar correr. Bastante inútil. Pero bueno. Porque de hecho no me he chocado con ningún palo. Ahora sí. Por intentar apurar al máximo. Madre mía. Joder, vaya hostia me he dado, chaval. Vale, son dos mil puntacos, eh. Ojito. Madre. Esto está cabrón, eh. Con la punta del nabo que le he dado, tío. Ahora estoy pillando un poco el circuito, eh. Para ver... Ya me entendéis. No sé cuántos puntos se ha hecho. ¿1.500 o sé? Tampoco entonces es tan chungo, eh. No es tan chungo para nada, yo creo. Porque la he cagado muchísimo. He perdido el por 1,5. Que es de lo más importante. O sea, no perderlo. ¿Qué he cogido? Espérate. Vale, sí. Temerarios. Vamos a coger a Tails del tirón. Y sabemos que Tails es nuestro main para hacer estas cosas. Y ahora con el tema de velocidad y tal. Tampoco es que tenga un manejo muy bestia. Pero bueno. Que va bien. Y le tengo más o menos pilladas las medidas. Más o menos. Prefiero no derrapar en este. Llamadme loco. Madre mía este, chaval. Aquí se pierde, eh. ¡Hijos de puta! Por mirar si se perdía o no. Vale. Tengo que ir fosteado en esa parte. Pero yo creo que aún así... Aún así lo puedo hacer, eh. Vale, no lo he perdido. ¡Puta madre, colega! ¡No! ¡Incredible, tío! ¡Very incredible! Vale. ¿Qué va, tío? ¿Le he dado? ¿De verdad? ¿Le he dado? Lo hemos hecho bien. Excepto esa pérdida... O sea, si no lo hubiera hecho... Me lo hubiera pasado a la segunda. Hubiera sido esto, chaval. Unas risas. Unas risas, pero de las buenas, eh. De esas de Biggie. De Biggie y la Kwanzaa. Biggie y el risas, tío. ¡Oh, fucking no! ¡Fucking no! Estoy intentando... Aquí innovar. Y no debo innovar. Ya lo estaba haciendo bien, joder. ¿Veis? Ahora la estoy cagando. En no acercarme. Porque voy cagado. ¿Veis? Esto es lo que quería hacer. Este tengo que ir a piñón. Hostia. ¿Llego a pasar por fuera? Te juro que... Que me cago en su puta madre, ¿sabes? Me han derrapado para el sitio que no era, tío. Vale. Vamos bien, vamos bien. Vale. No me jodas. ¡Vamos! Ahí, joder. Digo, no derrapo porque no voy a llegar si derrapo. Pero todavía me quedaban dos segundos. Pensaba que me quedaba menos. ¡Madre! ¿Cómo os habéis quedado, chaval? ¡Nueve minutos! ¡Really! ¡Damn! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vale, vale. Esto está chupado, chaval. Ya me ha pasado el juego. ¡Uh! Temerarios rapidico, ¿eh? Bien rapidico. Vale, tenemos asalto a Egg Bones. Destruy al menos 20. Y este no tenemos que hacer nada especial. Quiero suponer que el 4-3 es más fácil. Porque esto de destruir 20... No es que me parezca difícil. Pero bueno, aparte... El castillo este diría que no lo hemos corrido. Yo sería partidario de... Vamos allá. A tomar por el culo. Asalto a Egg Bones. Necesito aceleración como una vaca burra, chaval. Así que vamos a ir con... ¿Con Chao? Casi nunca me cojo a Chao, tío. Es que me parece una mierda. Es que no quiero más conducción contigo. Bueno. Vamos a ponerlo, tío. Yo qué sé. Con este va. Vamos a probar con Chao. Y bueno, si no nos lo pasamos... Como ya nos hemos pasado el otro, tampoco pasa nada. Pobrete mío. Vic. Vic y la Cuanza. Al final será malvado, si lo sabemos todos. Sí, tienes razón, Vic. Imbécil. Eres tonto. Pobre Vic, tío. Vic y la Cuanza. Vale, a ver si podemos hacer... Al menos la plata, ya estaría bien. Una estrella... Y cogerle un poco el tranquillo, porque yo lo grabaré de seguido. 2.400 puntos, eh. Esto ya nos quedó bastante claro. De cómo va. Como no tenemos que tener una velocidad extrema, ya lo sabemos. Pero sí aceleración, porque cuando nos chocamos, necesitamos acelerar rápido. Hijo de puta. Vale, no. ¿Cómo se va a acabar el tiempo? Hijo de puta el de detrás, tío. Vale. No quiero cargarme a los pequeños con el misil, pero bueno, es lo que hay, ¿sabéis? Vale. De hecho, con el misil le quiero dar al menos a los grandes. Joder, es que no me cargo ni uno, tío, de los grandes. Maldito sea el metal. Vale. Es que los esquivo y todo, soy bastante inútil. Vale. Menos mal que me han venido por la espalda, chaval. Los putos rositas. Muy, muy, muy fácil. ¿Qué está pasando? No entiendo nada, de verdad, ¿eh? Hostia puta. He mirado hasta si estaba grabando. Digo, no puede ser lo que me está pasando. Pero si en esta carrera no ha corrido, ¿eh, man? ¿Qué me estáis contando? Pues perfecto. Bueno, también me lo he imaginado que el 4-3 sería un pelín más fácil porque es, digamos, la vía principal para llegar al punto de desbloqueo. Y también la carrera, pero ya hemos visto que las carreras ahora se nos hacen, meh, facilillas, ¿vale? Entonces, supongo que a partir del 4-7 me lo tengo que apuntar bien porque es donde intentaremos empezar a hacerlas en difícil. O quizás seguimos haciéndola normal en la serie y así aprovecho y en directo hago en difícil. Me guardo unas cuantas para hacerlas en directo. Ya veré, ya veré cómo lo hago. Depende de cómo lo vea. Así que nada, gente, espero que hayas disfrutado de este episodio que ha sido una locura. No he entendido nada. He hecho las dos a la primera, medalla platino. Nickelado, 15 minutos. Buah. De lujo, chaval. Pues nada, si os ha gustado podéis dejar un like y suscribiros que es gratis. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.